Me gustas tanto y no puedo ocultarlo Me enfrentaría a tempestades por tus lados Y aunque me niegues, también lo estás deseando Porque bien sabes que lo nuestro es para siempre Y aunque tenga el mundo entero entre mis manos Me feriría un rinconcito junto a vos Por estar a tu lado Valió la pena esperar por ti Toda una vida solo por sentir Que no hay nadie más para mí Por estar a tu lado Me doy cuenta que el cielo es junto a vos No hay tormenta que me borre el amor Todo lo bueno que dejaste Y aunque me niegues, también lo estás pensando Porque bien sabes que lo nuestro es para siempre Y aunque tenga el mundo entero entre mis manos Me feriría un rinconcito junto a vos Por estar a tu lado Valió la pena esperar por ti Toda una vida solo por sentir Que no hay nadie más para mí Por estar a tu lado Por estar a tu lado Me doy cuenta que el cielo es un rinconcito junto a vos Que no hay tormenta que me borre el amor Que no hay tormenta que borre el amor